La Policía de Ecuador entregó a las autoridades de Colombia a Carlos Arturo Landazuri, conocido como el Comandante Gringo, un peligroso delincuente y cabecilla del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia. Fue entregado en el puente fronterizo de Rumichaca, a donde fue trasladado tras haber sido detenido en la noche del domingo durante un allanamiento de la Policía Ecuatoriana a un inmueble en la provincia de Imbabura. Habló el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional. Es una comisión de un grupo especial y de Interpol y Policía Judicial para recibirlo y entregarlo ante la Fiscalía. De acuerdo a los informes de inteligencia, se cree que estuvo durante seis meses aproximadamente en territorio ecuatoriano, fue ubicado en la ciudad de Ibarra, en Ecuador. Nosotros, por instrucción del señor Ministro de Defensa, estamos en constante coordinación con las autoridades del Ecuador y en este caso la Policía. Precisamente hoy llegó una comisión de la Dirección de Inteligencia de la Policía Ecuatoriana y dice una serie reunidas con la Dirección de Inteligencia de la Policía Colombiana. Primero, para intercambiar información. Segundo, para fortalecer las investigaciones que tenemos juntos, de la mano con la Interpol, para ubicar los más buscados en América Latina, que fue una de las conclusiones que hicimos o que llevamos a cabo en el encuentro de directores de Policía América Latina. Esa visita es importante y aquí también harán los resultados que el país va a conocer. Alias, el gringo era solicitado mediante orden judicial por delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Contaba con una trayectoria delincuencial de más de 14 años delinquiendo en estructuras criminales y terroristas. Perteneció a la columna móvil Daniel Aldana de la extinta PAR-EP entre los años 2010 y 2015. Asumió como cabecilla principal de la Oliver Sinesterra en el año 2018 luego de la muerte de alias Guacho.